Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Novena etapa con salida en Poe en este tour que estamos disputando con el eslovaco Peter Sagan, Deborah Hans Grohe Y tenemos que afrontar una nueva etapa de alta montaña Hoy toca sufrir de nuevo, vamos a intentar pelear por ese primer sprint especial que está un poco antes de la mitad de la etapa Antes del primer puerto de fuera de categoría donde probablemente ya no podamos luchar evidentemente Por los primeros puestos de la etapa, aunque es cierto que es este puerto de fuera de categoría, el de segunda Luego está bastante lejos del último de primera y tras el descenso y un pequeño lleno llegaremos a la meta Full Sun es el líder, nuestra pelea particular es con Caleb y Juan Por aquí yo creo que voy a ir parándolo ya, porque estamos muy cerquita Veis que tenemos por delante un grupo con 16 componentes, son solo 48 segundos lo que nos sacan Veis que llevo tirando con los compañeros un rato, hemos conseguido bajar bastante esa diferencia Aunque no sé si va a llegar a ser suficiente de aquí a que llegue el sprint especial Con 16 compañeros fugados es muy probable que si no adelantamos a ninguno no puntuemos en este sprint especial Por lo tanto vamos a intentarlo, vamos a irnos a esta zona alta Estamos a 3 kilómetros, son 46 segundos, es verdad que no es mucho Yo creo que podríamos cazarlos Nos quedan 2 kilómetros y medio, a ellos ya les quedan menos de 2 kilómetros Va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, aún así voy a intentar saltar Porque si les cazo, perfecto, pillo algún punto Y si no les llego a cazar antes de... les tengo aquí, muy cerquita Vamos, me he quedado sin gel rojo, sin energía roja, sin sprint Al menos integrarme en el pelotón y directamente me puedo meter en la escapada Es un poco el plan B Y me parece que acaban de entrar todos ya, sí No hemos puntuado esta vez con Peter Sagan Pero el plan B es integrarnos en esta escapada A ver si el pelotón se duerme un poco Porque viene, verá que viene un puerto de fuera de categoría Va a ser complicado, pero bueno Llevo por delante a nuestro Peter Sagan Y si tenemos la suerte de que la... Uy, qué buena foto de Haas Una foto como... Más... un fondo raro, ¿no? Más rara que el resto Si tenemos la suerte de que la escapada se forma El pelotón se duerme un poco y tal Y es una escapada de largo recorrido Bueno, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Lo principal sería pasar con vida ese puerto de fuera de categoría inicial Me está costando, ¿eh? Ponerme aquí a su estela Pero es verdad que al pelotón Le estamos sacando casi dos minutos Porque van bastante rápido Llevan un ritmo bastante importante De hecho, se ha partido un poco esta escapada también Este grupo con Dilanteuns Con Inur Sakarin Por delante va el grupo de once con Miquel Nieve, por ejemplo Ya he conseguido integrarme aquí Creo que le vamos a dar a cámara rápida A ver si me consigo mantener Y aquí está, no mitad, pero sí cuando empieza la parte más dura Del Col de Mariblanc 8 kilómetros al 8,3 de media Aquí veis cómo está la carrera ahora mismo Grupo con Miquel Nieve, Dilanteuns, Latour, Kelderman Y Peter Sagan integrado en el grupo principal Vamos a intentar recuperar algo de energía Ya le he dado ese gel azul Al resto también Con la orden conjunta Recordad, dos veces al cuadrado Y elegimos a todos nuestros compañeros de equipo Que están en el mismo grupo Y Conrad es el encargado de proteger a nuestro Peter Sagan Ah no, estaba con Bookman Menos mal que me ha dado por pararlo otra vez Ahora sí, a Peter Sagan Vale Consumimos el gel azul Con Sagan Y estamos en este grupo a casi de 100 unidades Para afrontar esta subida al Col de Mariblanc Con una media del 8,3% Pero si veis, aquí en la mitad Tenemos dos líneas negras en el perfil Que nos van a hacer bastante gracia Enseguida, en unos pocos metros ya Una pena que no haya podido fructificar esa escapada En la que me metí al principio de la etapa Sobre todo por los dos puertos que había después Donde Peter Sagan se quedó rápidamente Había que intentarlo O sea que no era lo más adecuado Para nuestro todoterreno Peter Sagan Pero, uy, no te frenes, no te frenes No te frenes En la rampa del 14% Se nos queda parado el eslovaco Venga, vamos a seguir Va a ser un final de etapa complicado Sobre todo porque No hemos puntuado en el sprint intermedio Creo que, o sea, que Aleviguan Tampoco ha puntuado Porque no iba en la escapada En principio Deberíamos mantener el maillot verde Porque no creo que de aquí al final Que Aleviguan se vaya a meter entre los 15 o 20 primeros No creo Todo puede pasar, ¿no? Pero, más que nada porque Es una etapa En la que terminan Si terminan en alto Os decía, seguro No van a meterse Pero como es un primer puerto de primera categoría Que luego hay un descenso Y luego hay una zona de llano Antes de llegar al final Pues, hombre, pueden pasar cosas No creo que se meta Carreviegua, ¿no? Pero por si acaso Vamos a intentar ir lo más arriba posible Hay que estar siempre En la máxima tensión Nos quedan ahora mismo ¿Qué? ¿Dos kilómetros para la cima? Bueno, pues yo no puedo ir a tope, ¿no? Fijaos Yendo al 100% Y lo que cuesta, ¿eh? Como se nota que no es Especialista en alta montaña Y evidentemente Pues tenemos que sufrir en estas etapas Hay que pasarlas Es meterse en la piel de un sprinter De un tipo versátil Cuando la carretera empieza a ponerse Con rampas del 12-13% Es complicado Miguel Nieve Ha pasado en primer lugar Tomás de Gelt Pauwels también De CCC Son los tres primeros En este puerto de primera categoría Que tenía también Bonificaciones en tiempo A 4.33 de la cabeza Estamos ahora mismo Y a menos de un kilómetro ya, ¿eh? Para coronar Voy a tener que bajar un poquito el ritmo Pongo el control de esfuerzo Pero ya nos quedan solo 800 metros Pero ha sido muy complicado, ¿eh? Los últimos dos kilómetros Ahora es cuando tenemos un kilómetro para la cima Aunque me pone 800 metros en el menú de la izquierda Acabamos de pasar el indicador del último kilómetro Se me están haciendo muy largos los últimos dos kilómetros Sabía yo que iba a poder llegar arriba Un poquito más alegre Más fuerza Pero no Eso sí, estamos escalando poquito a pocos posiciones Estamos en el puesto 77 Ya está Esteban Chávez Anacona también El colombiano El otro colombiano Y nuestro compañero Conrad La cima creo que está aquí en esta curva A la izquierda ya Estamos muy cerquita Apenas 300 metros Les recuerdo a Conrad que nos proteja Y seguimos A ver si puedo coronar bien ya Roglic nos dicen que ha puesto a trabajar a sus compañeros Porque por delante hay un rival peligroso en la general Está por ahí el grupo con Fulsan Como veis El grupo con Roglic Muy partido por delante el grupo Y vamos a llegar a coronar ya Qué largo Se me han hecho los últimos dos kilómetros Qué duros Venga Vamos a intentar respirar ahora Soltar las piernas Y ahora como veis en el perfil Cuidado Guau Qué bien me he metido ahí Como veis ahí Hay un pequeño repechito A unos pocos kilómetros De la bajada No es una bajada continua Y luego pues el final No es llano También es un falso llano Picando un pelín para arriba Pero bueno Vamos a intentar llegar Lo más adelante posible También un poco a disfrutar De este descenso Como hicimos ayer En el Peyresur Y tratar de llegar Lo más arriba posible Con Peter Sagan Para no perder demasiado tiempo La general evidentemente No es ningún problema No es ningún Ninguna cosa Por la que debamos preocuparnos Este es un poco liberador También Después de Hacer siempre todos los tours Y todas las rondas Pensando siempre en la general En guardar Fuerzas A lo mejor Para las etapas más duras En calcularlo todo Así Muy despacito Y muy Muy Al detalle Es bastante liberador No tener que pensar En la general Hay que estar pendientes Del Mayotte Verde Evidentemente Pero en etapas como esta Pues es que no puedes hacer nada Así que son Etapas De transición Para este tipo de sprinters Con objetivos En el Mayotte Verde En los que bueno Pues podemos Intentar Ir al límite Para no perder Muchas posiciones Pero que tampoco Pasa nada Y ojo Porque estoy gastando Energía azul Vamos bajando Pero también Voy a un ritmo Importante A ver si puedo Recuperar algo Con la Aerodinámica Porque no Me van a quedar Fuerzas Para ese final Luego esta curva Frenamos Bien De momento Sin errores De bulto Este descenso Esta es bonita Esta es bonita Aquí la podemos Trazar perfectamente Se consagran Y recuperar Ahora viene una curva A derecha Es importante Después otra enlazada Mirado Bien 10 kilómetros Para el final Que se van a pasar Muy rápido Porque va a ser Casi todo descenso A ver si me puedo Enganchar A este grupo Delante Llevamos perdidos 7.40 Más o menos Uy 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 Pensaba que salía Volando Después de ese bache Puesto 73 Ahora mismo En la etapa Estamos Integrados En este grupo Con varios ineos Vamos a Pia tierra Bueno Pues he dicho antes No hemos cometido Errores en el descenso Pues me he comido Esa curva Que además Creo que no es La primera vez Que me la como Por cierto Es una curva Bastante cerrada Justo al final Del descenso Y me da la impresión De que alguna vez Ya me he comido Esa valla Me van a poner Mi nombre A esa curva Porque la tengo Bien trabajada Ahí al milímetro Me la he estudiado De cerca Muy de cerca Varias veces Grupo Estaban Chaves Craig Anderson Van Barley También Primo Roglic Por delante Que intenta Que intenta Tirar Para Sus asuntos De la general Que no nos interesan Mucho Y ha ganado Miquel Nieve Por cierto Tomás de Gens Segundo Pauels Tercero Ya tenemos Ganador de la etapa Estamos a menos De 5 kilómetros En esta especie De falso llano Picando un poquito Para arriba El grupo De los favoritos Está a 4 minutos De la cabeza Nosotros más atrás A 7-19 Puesto 62 Ahora mismo 63 De la etapa Ya bueno Pues últimos 3 kilómetros Para llegar De forma cómoda Eso de la izquierda Que es un silo No sé exactamente Qué es Una construcción Ahí aislada Ya está llegando Bugman por cierto Ha llegado Séptimo Bien El compañero Bugman Que sigue Ahí en esa zona De hecho Ha llegado por delante De Fulsan De Quintana De Nibali O sea que va Va a recortar Ciertos segunditos En la general A ver si conseguimos Que pueda meterse En ese top 10 Último kilómetro Y bueno Vamos a empezar A tirar un poquito También Porque va todo el mundo A sprintar Nunca se sabe por qué A estas alturas De la etapa Y de la general Pero bueno A sprintamos Y llegamos a meta Con Peter Sagan Resultados de la etapa Ahí está Mikel Nieve Que ha ganado Tomás Degen segundo Lidera Ha liderado La clasificación Por puntos en la etapa Voy a repasar Pero no está evidentemente Nadie peligroso No está Caleb Iwan Que es el principal competidor Con nuestro Peter Sagan Así que bueno Pues no hemos puntuado En ningún momento Y mantenemos Nuestro Mayotte verde Que era otro de los objetivos El principal objetivo Ahí está Bugman Que sí que ha conseguido Algún puntito Pasadlo bien Hmm No está No está